Ok, vamos a aprender un baile, ok? Un baile, y este baile tiene tres pasos. ¿Cuántos pasos tiene? Tres. Ok, vamos a aprender tres pasos. El primer paso tenemos que ir a la derecha. ¿Dónde vamos a ir? A la derecha. A la derecha, ok? Vamos a hacer un paso con los pies que suena como un, dos, tres. Ok, vamos a la derecha primero, y luego seguimos a la izquierda. Ok, listos? Vamos a practicar, ok? Vamos. Un, dos, tres. 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 Otra cosa, cuando vamos a hacer este paso, quiero que las niñas tengan las manos así. Y los niños, quiero que ustedes tengan las manos atrás, ok? Vamos a hacer este paso otra vez. ¿Listos? Sí. Ok. Un, dos, tres. 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 Ok, está bien. Vamos a la, al segundo paso, ok? Esto fue el primer paso. El segundo paso, vamos a hacer un giro. Un giro a la, a la derecha. Ok, vamos a girar alrededor, girar hasta enfrente otra vez. Ok, a la derecha. ¿Dónde vamos a ir? A la derecha. A la derecha. Luego, la segunda será, a la izquierda. A la izquierda. Ok, vamos. Ok, ready? ¿Listo? Sí. Y, a la derecha. Luego, a la izquierda. Ok. Pero vamos a hacer otra cosa. Cuando llegamos enfrente otra vez, vamos a hacer un remate. Un remate, un remate es cuando pegamos los pies tres veces como así. One, two, un, dos, tres. Ok. Mira, vamos a girar a la derecha. Y, un, dos, tres. Un, dos, tres. Y a la izquierda. Y, un, dos, tres. Ok. ¿Ok? Am I like this? Shh, shh, shh. Recuerde que el primer paso es el, un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Ok. El segundo paso será, irá. Un, dos, tres. Y, a la izquierda, un, dos, tres. Ok. El tercer paso, vamos a pretender que tenemos machetes. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Los machetes son como cuchillos, pero bien largos. Y, son herramientas, con los machetes, los trabajadores de este estado de México, se usan para su trabajo. Y, luego, cuando están trabajando, a veces son muy buenos con sus machetes y empiezan a hacer trucos. Ok. Vamos a hacerlo así. Vamos a pegar los machetes arriba y abajo de las piernas. Ok. Vamos a empezar con la pierna derecha. ¿Cuál pierna? Derecha. Derecha. Ok. ¿Listos? Sí. Vamos a hacer así. Arriba y abajo. Y, ahora, con la izquierda. Arriba y abajo. Ok. Otra vez con la derecha. Arriba y abajo. Y la izquierda. Arriba y abajo. Ok. Entonces, revisamos el primer paso con las manos aquí o aquí. Vamos. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Está bien. El segundo paso. Recuerda que quedamos al retenor y remate. Y a la izquierda y a la izquierda y otro remate. Un, dos, tres. Ok. Y recuerda que el tercer paso será que pegamos nuestros machetes arriba y abajo. Arriba y abajo. Arriba y abajo. Arriba y abajo. Ok. Voy a cantar la canción y vamos a tratar de seguir con la canción. Ok. Con el primer paso, la canción les va a decir cómo hacerlo. Escucha. La canción suena como... Y vamos. Está bien. Ok. Luego, cuando escuchamos la canción, vamos a escuchar otra parte que suena como... Ok. Así, en esta parte vamos a hacer los giros. Vamos a empezar. Vamos a hacer... Y luego, a la izquierda. Está bien. Y en el tercer paso, la música canta como así. Delen. Delen, 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 delen. Ok. Vamos a tratar. A ver si lo podemos hacer. ¿Listos? Sí. Delen, 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 delen. Está bien. Ok. Descansamos un momento. Stop.